Noticias, este buen, agradable, eh, y tantas, y se dan cada tanto que apareció y se va a anunciar hoy a las 5 y media de la tarde con este tuit, lo comunicó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Convocamos a una conferencia de prensa hoy a las 5 y media de la tarde en la sede de Abuelas, allí en Virrey de Ceballos al 500, para anunciar el feliz encuentro de la añeta 129, eh, van a estar presentes el padre y el hermano. No se sabe mucho, por supuesto que en ese momento se van a dar a conocer un montón de detalles, eh, viviría esta mujer, eh, esta nieta recuperada número 129, viviría en España, eh, hace mucho tiempo se hicieron los análisis y finalmente dieron positivos. Ayer se comunicó desde el juzgado, efectivamente, que estaba esta, este, compatibilidad y efectivamente hoy, en un ratito nada más, en una hora, y por supuesto, desde toda noticia vamos a contarlo también, se dará a conocer allí en la sede de Abuelas. Estarán presentes, como dice acá, la comunicación en redes, el padre y el hermano de esta nieta recuperada número 129, 8 casos, 8 nietos recuperados en los últimos 2 años. Vamos a contar.